Mi nombre es Roni Canario, soy director, tengo una serie que estoy produciendo ahora mismo, el nombre es Hold Up, trata de un policía encubierto que trata de circulizar a una banda de criminales que la matan a su esposa por error. Quiero aprovechar la ocasión para darle muchas gracias a Armando Correño por el festival que nos hace crecer a cada cineasta, además nosotros que no tenemos apoyo aquí en la diáspora. Y es una serie que se va a publicar en el internet. Es una webserie, correctamente, va a estar al alcance de todo prontamente, estamos en el proceso de preproducción, tenemos un piloto en YouTube que la pueden buscar en MRC Films con Hold Up.